Ubicada en la falda de la montaña, la ciudad de Corte alberga la única universidad de Córcega. 4.600 estudiantes, en su mayor parte, originarios de la isla. Para estos jóvenes, ni hablar de estudiar en otra parte. Deciden seguir una carrera de profesores y quieren sacarle provecho a su bilingüismo. Pero solo si pudiera enseñar en Córcega, porque eso me permitiría transmitir la cultura, la lengua y darles la oportunidad que yo tuve. Para algunos, es incluso un compromiso político. Personalmente, en cuanto a la independencia, pienso que un país tiene su lengua. Así que la lengua Córcega es una lengua. Aunque Córcega no haya sido todavía reconocida como país, por ahora, pienso que es necesario hacerla perdurar. En la universidad de Corte, estas palabras son normales. La antigua elegida nacionalista, Patricia Gatacega, luchó para que se volviera a enseñar Córcega. Aquí, todo el mundo debe aprender la lengua insular, no importa cuál sea la carrera elegida. Nuestro objetivo también era, a través de la lengua y la cultura, dar un nuevo respiro a Córcega. También era un nuevo respiro político. Y hoy vemos bien que, en la universidad, los sindicatos estudiantiles son mayoritariamente sindicatos nacionalistas. Los sindicatos más radicales ejercen, en efecto, un cuasi-monopolio. La Juventus paolina es el más importante de ellos. Sus miembros saludan el nuevo éxito de la coalición P en Córcega en las elecciones territoriales. Pero ya se imaginan dejar el seno francés. La victoria de los nacionalistas es, por supuesto, una primera etapa, porque la lucha armada fue abandonada desde hace años y podemos felicitarnos por ello. Igualmente, pasaríamos primero por un estatus de autonomía, que es importante para ir luego hacia una independencia. El combate por la independencia es una vieja tradición en Corte. En el siglo XVIII, Pascal Paoli le puso fin al reino de los genoveses en Córcega. Instaló en este edificio su efímera república, antes de que Francia se tomara la isla. Se vuelve en 1755 la sede del gobierno nacional, el único gobierno nacional que Córcega haya conocido, aquel de Pascal Paoli, que se termina en 1769. Incluso tuvo el tiempo de fundar una primera universidad en Corte. Pero no es hasta 1981 que esta renace en su forma actual. Se vuelve rápidamente un foco de disconformidad contra el poder central. Es evidente que, si uno se decide por una carrera en el nacionalismo, es preferible venir a la Universidad de Córcega. El desarrollo, la penetración de ideas nacionalistas en la sociedad corsa, ha sido probablemente favorecida por personas que trabajan o reflexionan en la Universidad de Córcega. Si son la Universidad de Córcega. Es evidente en el seno de la sociedad corsa, pienso que a nivel nacional es la misma cosa. Si hoy en día Macron fue elegido, es por ese sentimiento de novedad. Por el momento, el objetivo es asegurar la autonomía, mostrar que es posible. Luego veremos si Córcega está listo para la independencia. Pero pienso que mayoritariamente, hoy en día no están listos. Córcega no está lista actualmente. Desde hace tiempo, otro combate de los dirigentes corsos es el destino de aquellos que califican como prisioneros políticos. Objetivo, obtener su amnistía. O, en defecto, que sean transferidos a una prisión de la isla. El caso de Iván Colonna, condenado por la muerte del prefecto Claude Eguignac, es el más polémico. Incluso entre los jóvenes de la Juventud Paulina, el tema es muy debatido. El caso de Iván Colonna fue una guerra abierta, entre comillas, por saber si era necesario apoyarlo o no. Ahora, actualmente, hay un buen número de prisioneros políticos. Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que acaba de decirse. Iván Colonna, al igual que todos los otros presos políticos, siempre será apoyado por la esfera nacionalista y particularmente por la Juventud Paulina. El movimiento independentista es minoritario en el seno de la Asamblea Corsa, pero puede contar con un serio apoyo a la Universidad de Corte. Algunos de estos militantes decidirán, tal vez, tomar el relevo y lanzarse a la política. ¡Gracias! ¡Gracias!